En Sotogrande, en el campo de golf, se estaba jugando el máster de Marbella de golf. De pronto un jugador se acerca a una tía guapísima, una golfista, pantalón blanco, rubia, una gorra, y dice el tío, perdón, señora, perdone, perdone, ¿me podría decir, por favor, en qué agujero me encuentro? Dice ella, por favor, no se dice agujero, en el golf se dice hoyo. Perdón, pero es que es la primera vez que vengo aquí a Sotogrande, dice la señora, no se preocupe. Vamos a ver, yo estoy ahora mismo en el hoyo 14, usted está en el hoyo 13, un hoyo por detrás mía. Muy bien, muchas gracias, sigue el tío jugando, a los 10 minutos, otra vez. Señora, perdone, perdone, pero es que estoy perdido, bueno, estoy, ¿me podría decir, por favor, en qué hoyo me encuentro ahora? Dice la señora, pues mire, yo estoy ahora mismo, cuenta los hoyos, 26, 26, yo estoy ahora mismo en el hoyo 28, usted está en el 27, un hoyo por detrás mía. Termina el partido y se encuentran en la cafetería del campo de golf, los dos, y dice el tío, perdone, perdone que le haya molestado. Dice, no, 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 no se preocupe, no se preocupe. Dice el tío, ¿en qué trabaja usted, señora? Dice, mire usted, no se lo digo porque se va a reír usted muchísimo y es un corte. Dice, no, hombre, por favor, dígamelo después de la ayuda que usted me ha hecho en el golf. Dice, ya, pues mire usted, soy vendedora de una marca de Tampax para farmacia. El tío así se empieza a reír, ja, 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 ja. Dice que llegó un señor a un restaurante de categoría y se sentó allí en la mesa y había una camarera indescriptiblemente guapa, una personalidad impresionante, una minifarda. Estaba la tía de verdad para reventar y dice ella con una durzura, ¿qué va a tomar, caballero? Y dice él, pues mira, de primero me va a poner una ensalada mediterránea y de segundo me pone usted un poquito de pisto. Y dice ella, ¿y de postre? Dice, de postre te voy a comer a ti toada arriba abajo. Dice ella, creo que se ha pasado usted un poco. Dice, bueno, pues quítame el pisto. Ese hombre que va al médico y cuando termina dice el médico, caballero, lo siento, pero lo tengo que dar dos meses de vida. Y dice el tío, ¿me puedo a julio y agosto, hombre? Esa madre que va a recoger a una niña que venía del campamento en el autobús y dice la niña por la ventanilla a la madre, mamá, mamá, no vean el campamento lo que me ha pasado. Espera lo que tengo que contarte, dice la madre, hija, no me vayas a decir que ha perdido la virginidad. No me lo vayas a decir, dice la niña, mamá, es que la ponen en un sitio. En un pueblo de la Sierra de Huelva, ¿sabes? Un otro era harta de brutos, iba andando por la calle con una borrega amarrada, una cuerda. Y se ve venir un amigo de frente y le dice el amigo, compadre, ande va con la borregona. Dice, ahí vamos a comérnosla. Dice, ¿y cuánto soy? Dice, la borrega y yo. Los doles peros que estaban faenando en el campo, cegando. Y de buena primera le dice uno a otro, le dice, Manuel, ahora mismo tengo una ceja horrorosa donde ha puesto el agua. Dice, abajo de la encina aquella he puesto yo el cántaro del agua que la ha sacado esta mañana del pozo, está fresquita, fresquita. Y allí a la sombra tiene que estar fresquita del todo. Dice, pues voy a pegarme un buche porque estoy sediento, estoy seco. Dice, padre, ten cuidado que el cántaro eso con la boca ancha, a ver si lo va derramado, lo va partido, va a hacer algo raro. Dice, no, yo echaré cuenta. Y cuando llegó el cateto allí, fue a coger cántaro, era eso de los antiguos con la boca ancha. Y al asomarse, se vio reflejado en el agua y decía, ño, cago en la leche, voy a... Que me ha parecido a mí, que ahí dentro ahí metí un tío, ya no, ¿cómo va a ser posible? Se asoma otra vez el tío así la cabeza y dice, míralo, que al punto que más somos yo, se asoma él. Dice, ¿cómo puede ser? Compadre, compadre, ¿qué pasa? Dice, ven pa' acá. Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué hagas favor? Vení pa' acá. Date prisa. Dice, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Dice, corre pa' acá. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, va a pasar. Que cuando he ido a coger el cántaro, me ha asomado yo a la boca del cántaro y resulta que ahí dentro ahí metí un tío. Y ahí dentro va a ver, metí un tío animal, ¿cómo va a ser? Dice, asómate tú, compadre, asómate tú. Y se asoma este y hace así, ñoño, ¿verdad? A la leche, oye, padre, míralo, míralo, más o menos otra vez. Y está el tío ahí. Dice, compadre, una cosa, una cosa. ¿El tío ese tiene bobina? Dice, no, pon tosa y dos tíos. No, 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 no. Una cigüeña que llevaba una hora dando vuelta y ven a la vuelta y ven a la vuelta y llevaba corgando del pico un niño con por lo menos diez años ya. Ese niño corgando para abajo con los ojos y estado sermorejos con los pelos y las piernas como un kiwi, que era el niño. El niño no tenía pelo. Le tenía que quitar los pelos con un mechero. Y al rato ya el niño se jarta, le pegué un porrazo a la cigüeña y le dice, a ver si reconoce ya de una puta vez que está perdido, cabrón. Muy buena, soy Boris y Zaguirre, mi vida. Esos dos amigos tan maravillosos que fueron a jugar un partido de pádel y cuando están en el vestuario cambiándose, a uno de ellos se le cae el bote desodorante totalmente en el suelo. Y esto que cuando se agacha para cogerlo, llega el otro amigo por detrás y le hace ¡ra! Y le pega un pedazo de puntazo y se vuelve este para atrás y dice, Manolo, ¿tú me has dado un puntazo? Dice, yo no. Dice, por favor, Manolo, no me mientas directamente. Me ha agachado a coger el bote de desodorante Axe África, al que he usado toda la vida. Y cuando me ha agachado para cogerlo, me han dado un pedazo de puntazo, ha sido tú. Dice, no, dice, por favor, no me mientas. Dice, bueno, Manolo, tengo que confesarte que sí, que te lo he dado, pero te he dado muy fuerte, te ha dolido. Dice, no, a mí lo que me duele es que me mientas. Por fin el torero José Tomás se presenta en la Feria de Sevilla. Bueno, bueno, la locura, la locura. Cuando el empresario dijo, Torea en Sevilla, José Tomás, antes de decir Tomás, ya no había entrada. La reventa, 3.000 reventas en la puerta de la maestranza, las de 30 euros a 8.000 euros. El primer día de Feria no se cabía en la maestranza. Todo el mundo, dentro del reloj de la plaza, encontraron cuatro japoneses con dos Nikon. Bueno, bueno, aquello era la locura. Seis toros de victorino, tocan los clarines, 5 de la tarde, se abre el chiquero, sale el primer victorino, 790 kilos. No vean, 10 minutos saliendo toro del chiquero. Pedazo de victorino negro, se pone en el centro de la plaza, unos cuernos y una cabeza mirando para arriba. Entre cuernos y cuernos cabía el sofá de pavo a sol y de pronto la maestranza se queda en silencio. Y el victorino, sin mirando para arriba, y se oye una voz del tendido 4 que dice, Ese toro se parece a uno que yo conozco. Y le responde un tío del tendido 8, Manoel, me voy a acordar de todos tus muertos. Dice que iba un tío con un Mercedes 500 SLK último modelo y al pasar por una rotonda, había un señor comiendo césped a manojo, allí en la rotonda, y se paró del Mercedes, dice, ¿qué hace, coño, que te está purgando igual que un perro? Yo no viste una cosa igual que esta. Dice el tío, no, mire usted, es que estoy desesperado, tengo 5 hijos, no tengo ni un duro para comer, no sé, ya lo que sea que me ve usted comiendo césped, dice el del Mercedes. Montes usted en el coche ahora mismo y vamos a su casa a recoger a su mujer y a sus hijos y para mi casa a todo el mundo. Dice, hombre, yo no sé cómo agradecerles esto. Mire usted, si no le importa, tengo dos cuñados que están tiesos, son dos personas más, nada más, dice el tío, para mi casa, todo el mundo, hombre, tengo yo allí el césped así de harto. Esa profesora estaba en clase y le dice, vamos a hablar hoy de las profesiones que tienen vuestros padres. A ver, Antoñito, ¿tu padre de qué trabaja? Mi padre es recesionista de un hotel. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Luisito, ¿tu padre de qué trabaja? Dice, mi padre trabaja de carpintero, es un evanista extraordinario y hace unas piezas preciosas. Muy bien, muy bien. A ver, Enrique, ¿tu padre de qué trabaja? Dice, mi padre es agente comercial, tiene un coche, va viajando. Muy bien, muy bien. A ver, Jaimito, ¿tu padre de qué trabaja? Dice, mi padre trabaja de estripe. Dice, ¿de estripe? Dice, sí, mi padre va a una discoteca y empieza a quitarse ropa hasta que se queda en tanga. Las tías le chillan, le meten dinero en el tanga y con eso se busca la vida. La profesora lo escucha, no dice nada cuando termina la clase. Dice, a ver, Jaimito, ¿por qué has mentido? Yo sé muy bien que tu padre no es estripe. Dice, no, mi padre es asesor económico del gobierno, pero es que me da vergüenza que lo sepan los compañeros. Un borracho conduciendo por medio de la carretera y de repente ve allí la lucecita de la guardia civil y un guardia civil con su lucecita y haciendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Total, que se para el tío todo, todo asustadito, perdido el borracho y viene el guardia civil y le dice, ¿me da su permiso para conducir? Y dice el borracho, oye, güey, asusto que me ha dado. Coño, ¿tiene mi permiso para hacer lo que te salgan los cojones? Dice el otro, no, no, que me dé su carnet de conducir. Se lo di a tu compañero hace dos meses, ya me lo habéis perdido, tío. Dice, va a ver, usted bebe, se va a invitar. Dice, que si toma droga, dice, venga, vamos a echarlo. Dice, haga usted el favor, hombre, déme su carnet de conducir, que yo no lo tengo, tío. Mira, toma el carnet de identidad. Lo coge, mira y dice, pero eso está caducado, se te lo va a comer. Dice, no, hombre, haga usted el favor, déme usted todos los papeles. Le dice, un momentito, y los papeles del coche hace así el borracho y le da 50 euros. Toma, mía, el guardia civil hace así, lo ve y dice, yo me lo voy a quedar. Se lo queda y dice, venga, sigue usted para adelante. Quillo, al minuto, otro guardia civil allí parándolo con la lucecita. Vuelve a parar el borracho y dice, un momentito, que yo ya me sé esto perfectamente. Coge los papeles del coche, le mete 50 euros y dice, tengo sé, señor agente. Eso sí, el guardia civil lo coge, pum, se guarda los 50 euros. Venga, puede usted continuar. Quillo, nada, a los 10 metros, otra vez, pum, otra vez, otro policía, otro guardia civil allí parándolo. El tío, otra vez la misma jugada. Saca los papeles del coche, otros 50 euros. Se roma, mía, 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 50, ¿vale? Venga, puede usted continuar. Quillo, pero nada, 3 metros más para adelante, otra vez. Y le dice el guardia civil, se llama, a ver, si me da usted 200 euros, le digo cómo salir de la rotonda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué me acuerdo, tío! Hola, soy Sergio Ramos, defensa del Madrid de la Selección, y quiero contarles un chiste que me contó mi primo Johnny, el canelita, la otra noche. Esto es una tía de 25 años, guapísima, que va al médico a que le haga una revisión. El médico la examina y le dice, su corazón está bien, el pulso está bien, y la presión sanguínea está en perfecto estado. Y ahora, por favor, déjeme ver esa cosita que a usted de las mujeres siempre os mete en toda clase de problemas. La tía comienza a quitarse las fardas, las bragas, y el médico se da corriendo la vuelta y le dice, no, 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 vístase, vístase rápidamente y póngase la ropa, que yo solamente quería que me enseñara la lengua. Me llena de orgullo y de satisfacción a mí y a la reina Sofía poder colaborar en este maravilloso disco de chistes para animar a todos los españoles. Se levanta el telón y sale Iñaki Uldargarín y se lleva el telón. Este hombre que publicó un anuncio en internet que ponía busco esposa y cuando abrió la bandeja de correo electrónico al día siguiente la bandeja saturada 3500 e-mails y todos decían lo mismo, llévate la mía. Tres amigos recién casados que se encuentran en un torneo de pádel y yo, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te vas de casado? Bien, bien. Y tú, yo bien, yo bien. Empiezan a tomar una cervecita después del partido de pádel y le dicen, oye, perdona un momentito, que los tres llevamos un año de casado. Una preguntita, ¿qué postura le gusta más en la cama? A la hora de hacer el amor a tu parienta. Dice uno, a mí, el 69, tío. Yo desde que era novio de Loli iba a matar las cañas, el 69. Y dice el otro, pues a mí, el misionero. El misionero es demasiado. Y yo, eso yo, de verdad, el misionero es... Dice, ¿y a ti? Dice, pues mira, a mí la mejor postura he descubierto la del toro mecánico. Dicen los compañeros, el toro mecánico como es, Antonio. Dice, mira, pone a tu mujer así en a cuatro patitas y tú comienzas a hacerle el amor estilo perrito y cuando te va calentando te apoya el pecho encima de su espalda, te agarra a su pecho y le dice susurrando al oído, esta postura vuelve loca mi secretaria. y después tiene que aguantar tres o cuatro segundos encima sin cariño. No había contado los suyos. Dice que fue un indio con las plumas y todo puesta a una casa de niñas malas y llegó el indio allí y dice, Jaú, indio, querer mujer. Y dice la madame, ¿tiene usted experiencia? Dice, no tener. Dice, pues si no tiene usted experiencia váyase usted al campo y se busca un árbol que tenga un agujerito y la mete usted ahí y cuando coja experiencia se viene. Y a los dos meses llega el indio con una tabla de acebuche en la mano ya a tener experiencia. Vámonos. Y cogió una muchacha con dos trenzas muy largas y la puso un poquito mirando a cuenca y le pegó dos tablazos en el culo. Pum, pum. Y dice ella, ¿qué hace usted, coño? Dice, indio, comprobar si hay avispas. Los trabajos están dificilísimos y había dos chavales que estaban hablando del problema del trabajo que no encuentro trabajo. Dice, pues mira, yo hubiese una cosa, un amigo mío se ha metido a soldado profesional, ha ido a la base de rota, ha hecho la instancia y la han metido en el ejército de los Estados Unidos que están buscando gente para mandarlo al ejército norteamericano. Dice, bueno, ¿y eso cómo es? Dice, bueno, eso, verá, ahí hay dos opciones, o que te manden al frente o que te manden a la red de guardia. Ahora, si te mandan a la red de guardia no hay problema, pero si te mandan al frente tiene dos opciones, o que te maten o que no te maten. Si no te matan no hay problema, pero si te matan tiene dos opciones, o que te quemen o que te entierren. Claro, si te entierran no hay problema, pero si te incineran, tienes dos opciones, o que hagan tu ceniza, papel de rebate o papel de periódico. Si hacen papel de periódico no tiene problema, pero si te hacen papel de rebate tienes dos opciones, al frente o a la red de guardia. Ese gitano que lo para a la guardia civil borracho perdido va a la ventanilla y le dice al guardia ¿carné conducir? Y dice gitano ¿me lo voy a dar? ¿Cómo se me lo voy a dar, hombre? Va usted del coche inmediatamente. Se va gitano del coche con esa borrachera tambaleándose como un flan. Le dice el guardia cuando lo ve. Pero caballero, usted no puede ni andar. Y dice gitano, ah, pues por eso voy en el coche. Muy buenas, soy Manolo Jiménez entrenado de furbo deportivamente hablando, ¿no? Os quiero contar una anécdota que me contó mi compadre de la RA, ¿no? Esto es una tía que va al ginecólogo y le dice ¿qué le pasa? Pues mire usted doctor, yo estoy siempre caliente y no puedo controlarme totalmente, ¿no? Tengo ganas de hacer el amor las 24 horas del día calientemente y el último novio que tuve me dejó porque me dijo que estaba más caliente que el queso de un zajacobo, ¿no? El médico la examina profundamente y le dice su problema es que usted es ninfómana. Hombre, doctor, apúnteme esa palabra en un papel porque en mi barrio dicen que lo que yo soy es un putón verbenero, ¿no? Muy buena que soy la Antonia la de los morancos te voy a decir una cosa hay que ver cómo está la cosa y cómo se está poniendo la cosa fíjate tú si está la cosa mala que este año va a ser el año del consumismo todo el mundo con su mismo traje con su mismo zapato con su mismo calzoncillo mira ahí viene mi Paco Paco, ¿de dónde viene? ¿Qué verdad es Paco, gordita? Ahí vengo je 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 Mira, el otro día le puse un mensaje a mi Antonia y le dije gordita en media hora llego a casa y si no llego vuelva a leer el mensaje je 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 ay, te voy a decir una cosa Paco es que la cosa a ti que te gusta tanto bebé Paco tú sabes Paco tú sabes ¿cuáles son los tres peores vinos? Yo no los sé Antonia dímelo tú dice pues yo te voy a decir cuáles son los tres peores vinos mira el primero vino la factura el segundo vino la suegra y el tercero no le vino oh gordita ya me ha dormido el empleado que llega al bar a trabajar tarde y le pregunta al dueño del bar dice vamos a ver Antonio es la cuarta vez que llega usted esta semana tarde al trabajo ¿qué conclusión saca usted de ello? dice que hoy es jueves en una famosa bodega de Jerez se muere el catador de vino y entonces convocan los dueños de la bodega por internet un concurso para encontrar un nuevo catador se presentan 300 tíos y dice el dueño de la bodega a ver que pase el primero se presenta un tío con mala pinta borracho los zapatos rotos con una boina con un pestazo a vino déle usted una copa le dice el tío a la secretaria le da a la secretaria una copa al borracho la huele y dice el borracho esto es un moscate de tres años elaborado con uvas negras cosechada en la parte norte entre chipiona y costa ballena el vino el vino está madurado en un barril de madera inglesa porque esto huele a madera inglesa es de baja calidad pero mira está bien dice el director bien correcto toma usted otra copa le huele el borracho un brandy de 18 años esto está cosechado en las montañas de Logroño y el norte de Segovia esto está y además está madurado en un barril de caoba escocesa a 18 grados de temperatura porque esto no puede tener dice el director bien dale otra copa le dan otra copa al borracho dice fue esto champán francés elaborado en la sube esto está entre chantilly y burdeo esto es tela de caro esto te meten un leñazo en un restaurante de estos son 1300 euros lo bueno de esto es que eche un flatito que no vea el director le dice a la secretaria Loli coge una copa te va a mi despacho te orina en ella y le da al borracho ya la copa para quitándolo de encima le dan la copa al borracho la huele y dice el borracho esto es cosecha buena buena esto es una rubia de 26 años metro 70 cuatro meses de embarazo y si no me dan el puesto de catador de vino digo el nombre del mamón que se la cepilló en la fiesta de la vendimia el que llegó al médico dice mire usted doctor vengo porque es que no puedo más con el estómago tengo un dolor constante en el estómago pero pero un dolor que es que esto es un sinvivir yo me tomo mío me prazo por las mañanas todo vamos lo que haga falta pero es que este dolor no se me quita y dice el médico bueno es que no sé come usted mucho dice el tío mire usted yo como los normales dice bueno dígame usted por ejemplo que como usted un martes cualquiera dice el tío mire usted yo me levanto por la mañana y me como cuatro o cinco molletes refregado con mucha manteca de lomo y dos cafés con leche después a media mañana mire usted yo trabajo los arbañiles entonces me cojo y me meto una barra entera con sarsichón desde que tiene el filito de pimienta que eso es mi locura y me bebo un par de litros de cerveza y después a mediodía llego a casa y mi mujer normalmente hace gazpacho me bebo un par de litros de gazpacho y cojo dos bollos pasé pimpirigaña en la pringada del cocido y claro ya después por la tarde como es normal pues estoy esmayado y entonces me cojo una gran viena y le meto lo que pille por casa me bebo un par de litros de zumo de piña porque eso es tremendo y después llega la noche y mi mujer suele hacer pescado frito me como 10 o 12 rodadas de meluza muy grandes me como normalmente un cuarto de kilo de adobo y medio de croqueta y dice pare, pare, pare usted un momento pare usted un momento dice ¿y usted dice que le duele el estómago? yo le voy a decir a usted más esa comida la echa usted en un saco y se lo echa usted en la espalda y le duele la espalda también el cobrador del fras que se presenta en una casa que debían de todo y a todo el mundo y le hizo el cobrador usted Manuel González dice sí, yo soy ¿qué pasa? yo soy el cobrador del fras usted tiene una deuda aquí con nosotros tremenda dice bueno, ¿y qué? estoy parado no tengo dinero ¿y qué? dice no, que sepa usted que mientras que no pague yo voy a hacer su sombra que usted va al gimnasio yo con usted y el tío bueno, ¿y qué? que si usted va al fútbol yo me voy a ir con usted detrás suya al fútbol también con usted usted va al hiper a comprar con su mujer yo detrás de usted y dice el tío bueno, entonces ¿nos podemos ir con usted en el coche? esas dos amigas que se encuentran y una de ellas era muy fea muy fea vamos, fea o si es fea que cuando nació los padres la acariciaban con una rama pasan por debajo de esos andamios que esos andamios donde los albañiles esos piropos tan dulces y pasan las dos esa morena fea con una morena muy guapa y salta un albañil y dice morena toma el paquete que trabaja un CEU y salta la fea ha sido a mí dice a la guapa perdón ha sido a mí y la fea no, que ha sido a mí que ha sido a mí la fea voy a averiguarlo tú vas a tirar por la calle de arriba que están de obra y yo voy a tirar por la calle de abajo que están de obra también y cuando lleguemos las dos a la punta al polio deportivo a ver qué te han dicho a ti y a ver qué me han dicho a mí efectivamente niño guapa por arriba la fea por debajo y cuando llegan a la punta dice la morena ¿qué te han dicho? dice la guapa ay me han echado un piropo que en mi vida y pues mira me han dicho que tengo cara de virgen y dice la fea por casi guaca a mí a mí me han dicho la virgen ¿qué cara tiene? dos compadres que se encuentran por la calle y yo compadre que de tiempo sin verte me cago en la mano ¿yo qué te ha pasado? el otro tos callolado un brazo un cabrestillo el brazo derecho callolado la pierna izquierda con una venda hasta la ingles bueno un monetón en el ojo dice no te lo vas a creer compadre ¿qué me ha pasado? yo llevo por la calle andando por la noche dice mira y me salió de una esquina un chino y se lió pero el chino era enano hermano uno veinte dice pero se lió a hacerme llaves de cara a pegarme para atrás a meterme la pierna por un lado por otro bueno ya me tenía nota reventada de palo de llave y me encontré con las dos piernas en los hombros compadre y el pito en la boca dice compadre para haberle pegado un bocado dice que va si era el mío el tío que entra en la sede del colegio de árbitro de fútbol buenas tardes ¿qué deseaba? dice yo es que quería ser árbitro de fútbol dice un momento dice Manolo ven un momento hombre ven a tomarle los datos al cabronazo este dice oiga 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 que yo no soy ningún cabronazo dice Manolo no venga que este no sirve ¿qué tal chatines? soy Arturo Fernández soy un galán que todavía puede abrir puertas sin las manos estos son dos tíos que vienen de una despedida de solteros Serafín Subiris ciegos como topos en una moto de 500 a 200 kilómetros hora y empieza a llover y le dice el que va detrás al que conduce ten cuidado compadre que viene una curva cerrada como un ayuntamiento un festivo y le dice el que conduce no va a estar cerrada si son las 5 de la mañana chatín una marquesa le dice a su doncella Pepi por favor venga usted dice ¿qué desea usted marquesa? dice Pepi ve a tu dormitorio coge la maleta mete toda tu ropa y te vas a la puñetera calle no te aguanto ni un día más Pepi dice la doncella señora marquesa yo tengo tres poderosas razones para no irme a la calle dice la marquesa ¿sí? ¿cuáles son? dice la doncella la primera que plancho mejor que usted y eso es ¿quién te lo ha dicho? dice eso me lo ha dicho su marido la segunda ¿cuál? Pepi que helabo mejor que usted señora marquesa y eso ¿quién te lo ha dicho? su marido y la tercera que hago el amor mejor que usted dice la marquesa eso también te lo ha dicho mi marido dice no eso me lo ha dicho el jardinero ese hombre que fue al médico a hacerse un reconocimiento y cuando terminó le dice el médico caballero se encuentra usted muy bien para tener unos 60 años ¿verdad? dice el hombre que 60 años ni 60 años hombre yo estoy metido en 70 años dice 70 años ¿cuántos años tiene usted con ese cuerpo y esa presencia? pues eso no es normal eso seguramente es heredado seguramente su padre vivió una pila de años fuerte y sano y usted lo ha heredado de él y dice el hombre ¿y a ti qué te ha dicho mi padre ha muerto? ¿su padre no ha muerto? dice mi padre mi padre está el tío roble, macizo vamos tiene 99 años se casó con 21 años yo tengo 78 y él 99 no falla además dice usted si está bien mi padre con 99 años que tiene que trabaja en una empresa cargando y descargando camiones y hace dos semanas que la han hecho fijo dice el médico con más razón a mi favor seguramente su abuelo vive una pila de años fuerte y sano su padre lo heredó de su abuelo y usted lo ha heredado de los dos y dice el viejo otra vez ¿y a ti qué te ha dicho mi abuelo ha muerto? ¿mi abuelo? pregunte usted la aldea por él hombre a mi abuelo a mi abuelo le dicen Paco el límite porque tiene 120 años igual que el límite de velocidad vamos era viudo ahora que me lamenta usted y precisamente el sábado que viene se caza y dice el médico su abuelo viudo con 120 años y el sábado que viene se caza y su abuelo verdaderamente tiene ganas de cazarse y dice el viejo hombre gana lo que gana 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 no tiene lo que pasa que a la novia preñar dos viejas sentadas en el ambulatorio allí llevaban las dos dos horas haciendo punto y le dice una a la otra dice Antonia tengo el culo dormido y dice la otra ya lo sé lo he escuchado roncados o tres veces hola soy Carlos Arguiñano familia que tal la lole la lole el conejo de la lole y estoy preparando ahora mismo un sorbete al carajo buenísimo riquísimo rico 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 resulta que una titi de 20 años buenísima de quecho echa un currículum y la llama el director de la multinacional para conocerla llega la titi con una minifalda que se le veía hasta el DNI jajaja y le dice el director después de verla tan potente como iba oye la he llamado porque su currículo es exactamente lo que buscamos pero una pregunta ¿cómo anda usted de inglés? y dice ella totalmente depilada jajaja rico 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 y con fundamento jajaja 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 dos amigos que se encuentran en el corte inglés del duque en la quinta planta de la sesión de mujeres hombre Antonio me alegro saludarte ¿qué pasa Pedro? ¿cómo estás? aquí tú sabes que he venido con la parienta a comprar unas cosillas pero me he extraviado de ella dice lo mismo que yo que yo dice tu parienta ¿cómo es? dice mi parienta es alta tú sabes uno 80 85 dos buenas tetas un culo respingón unos ojos muy bonitos preciosas de cara dice la tuya dice nada vamos a buscar la tuya deja la mía la madre que va al médico y le dice mire usted doctor es que vengo porque la niña pasó noche malísima con una tos pero una tos perruna una tos tremenda ¿no? y luego también tiene unas molestias en el vientre muy grandes y tiene una descomposición generalizada en todo el cuerpo ¿no? un poquito de fiebre la niña está muy malita la niña está muy malita con la tos sobre todo es que es increíble la tos que tiene y dice el médico pero la niña es puta y excrementa dice mire usted le voy a decir la verdad la niña es que es puta y no excrementa soy Mariano Rajoy esto es un ciudadano español que le dice a su jefe tiene usted 24 horas para subirme el suelo le pregunta ¿por qué? dice porque hay cuatro grandes empresas que llevan tres meses detrás mía le dice el jefe ¿se puede saber qué empresas son? le dice sí la de la luz el agua el gas y el teléfono la chavala con 22 años que va a confesarse y cuando se arrodilla allí en el confesionario le dice el cura hija ¿qué te ocurre? dice padre que me acuso de que acabo de hacer el amor con mi novio dice ¿y esto cuánto tiempo hace? dice hace como media hora dice bueno pues mira hija levántate y vete a la puerta esa que hay está allí enfrente esa de al patio en el centro del patio hay un limonero coge el limón más verde que tú veas te lo come y ahora vuelve dice padre ¿eso qué es? la penitencia dice no hija no eso es para que se te quite la cara de gusto que trae hija si soy Messi el chico que tiene más pelotas del mundo más pelotas de oro claro esto está en un examen de química para entrar el director del colegio farmacéutico de Barcelona y le preguntaron a un pibe ¿cómo se llama el compuesto para evitar el embarazo? responde el pibe señor se llama ni trato de meterla una mujer muy preocupada con su marido porque cuando le hablaba el marido no le contestaba y lo lleva al médico la mujer entra primero en la consulta y le dice el médico señora ¿qué desea? y le cuenta la señora al médico que su marido le pasa algo dice no está mi marido porque yo que sé cuando yo le hablo él no me responde no sé si se estará quedando sordo tendrá pérdida de memoria me estaré muy preocupada dice el médico a ver que venga su marido a la consulta Antonio pasa pasa con el médico le hace el médico un reconocimiento hora y media profundizándole los oídos la boca y a la hora dice salgase un momentito llame usted a su mujer que venga entra la mujer y en privado le dice señora ya sé lo que tiene su marido su marido tiene otitis testicular dice la mujer otitis testicular eso ¿qué tipo de enfermedades doctor? dice mire usted cuando usted le habla su marido le escucha perfectamente pero lo que usted le está diciendo le importa un huevo el camarero que estaba solo en el bar a las ocho y media de la mañana con un aburrimiento limpiando la máquina del café y no entraba nadie y dice el dios yo me voy a echar una copita de castellana pues mira se pegó un copazo y a las nueve dice yo me voy a echar otra y se pegó otro copazo y a las nueve y cuarto se tomó un café solo y se tomó otras dos y a las nueve y media dice me voy a comer media tostada mire y después otras dos copas y a las once de la mañana se había tomado catorce aguardientes y estaba allí limpiando la barra con un vacilón tremendo y entró en el bar un caballo mira metió las dos patas delante en el bar y mira el tío para arriba y dice otro con la cara larga eran dos amigos del pueblo que no habían viajado nunca y le dice uno hay que ver lo que a mí me gustaría darme una vuelta por la capital de España y acercarnos al Cala de Henares donde nació Cervantes porque ese era un hombre que de verdad ha pasado la historia de España a mí me gustaría ir allí y dice pues vamos coge el ave y nos vamos para allá y se van allí al Cala de Henares pasan por una casa que ponían la puerta aquí nació y vivió en su juventud don Miguel de Cervantes Saavedra y el cisne autor de don Quijote de la Mancha traducido a mil lenguas famoso mundialmente y dice el otro compadre te da cuenta lo que es la cultura tú que crees que pondrán en mi casa cuando yo me muera y dice el otro seguramente se vende o se alquila esos dos amigos que se encuentran y dicen un otro Paco que te pasa que está tan serio dice que me has separado y dice que te has separado para eso lo veía yo de venir hombre y es que tu mujer tu mujer se las trae hombre que tu mujer se yo que se ha acostado con un montón de amigos míos vamos te lo voy a decir me ha acostado con ella hasta yo y le dice el otro es que me has separado de mi socio el señor con 50 años que se monta en el ave aquí en Sevilla para dirección Madrid y nada más sentarse se le sienta una señorita con 28 o 30 años de buen bebé enfrente con un bebé de 4 o 5 meses y nada más empieza a andar el tren se saca la señorita el pecho para darle el pecho al niño total que la mujer empieza a decirle al chiquillo te vas a comer la tetita anda cómete la tetita o te come la tetita o se la voy a dar al hombre y el hombre miraba con una cara y ya otra vez la mujer le decía niño venga cómete la tetita venga que se va a comer mi niño la tetita o te come la tetita o se la voy a dar al hombre y cuando ya iba el ave por Puerto Llano le dice el hombre al chiquillo se caminando así y dice niño decidete ya mi alma que me tendría que ver bajo el córdoba y mirar por donde estamos no estaba loco no estaba loco el tío dice Manuel Manuel ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte con ella cuando era tu novia? dice yo yo soy un hombre de moral recta ¿tú por quién me ha tomado tú a mí? ya bueno bueno y bueno y tú dice yo sí lo que pasa que no sabía que al final se iba a casar contigo soy Florentino Pérez el presidente del Real Madrid estos son dos amigos que están tomándose unas copas y le dice uno al otro tengo ganas de tirarme otra vez a el zapataki y le dice el otro ¿cómo que otra vez? sí sí es que ayer también tuve ganas en un restaurante argentino llega un matrimonio y se sienta a comer llega el maître ¿qué tal? buenas noches ¿qué le pongo a los señores? dice el tío a mí me pone pez de espada con un poquito de salsa y a mi señora le pone usted una chuleta grande de carne argentina dice el maître ¿la pasamos por la piedra? dice el tío ¿cuántos son en la cocina? dice en la cocina somos cinco dice el tío uno intentarlo pero ella te va a decir que le duele la cabeza que está cansada dice un compadre a otro dice compadre que mala cara trae dice es que estoy fatal estoy fatal Miguel ¿qué te pasa? dice mi mujer que me abandona me abandona como que te abandona dice que yo que dice que estoy obsesionado con el fútbol que estoy obsesionado con el fútbol y ya no puede más me abandona eso como puede ser hombre dice hombre yo reconozco que yo mi parte de culpa la tengo porque es que yo los viernes sábado domingo es que todos los partidos que haya de primera y de segunda me los cargo es que no se me escapa ninguno después los martes y miércoles la champion la veo absolutamente toda y los jueves la UEFA que es que no me la pierdo total que yo hombre reconozco pero amo tampoco tengo yo tanta obsesión con el fútbol compadre dice yo que pena tío y cuánto tiempo llevaba con ella dice 10 temporadas 3 jornadas ese tío que se presentó a las 4 de la mañana en su casa un sábado con una cabra en brazos entra en el dormitorio enciende la luz despierta la mujer dice la mujer ¿qué pasa? ¿qué pasa? dice esta es la vaca con la que yo me acuesto cuando a ti te duele la cabeza y dice la mujer qué borracho tiene que venir eso no es una vaca eso es una cabra dice tú te callas que estoy hablando con la cabra soy Eduard Ponset me cuido tanto el cabello que el otro día fue al peluquero que me cortara las puntas y le pregunté al peluquero ¿sabes cuál es el colmo de un peluquero? y dice no pues le dije que su novia esté todo el día escuchando al tijeritas entonces le volví a decir ¿sabes cuál es el otro colmo de un peluquero? pues que le regalen un lote de películas de pelo dos colegas rockeros de toda la vida concierto de rock espectacular ahí en el estadio olímpico y llegan los dos colegas con cincuenta y tantos años ya con sus chaquetas de cuero llenas de cinchetas doradas y plateadas y el chaleco de Iron Maiden hombre tranco que de tiempos invernos ¿cómo va la vida? pues yo te la de bien tío ¿y tú qué tal? yo de puta madre tío y yo por cierto me ha contado un pajarito que últimamente te pone morado de coca y si el que se pone morado de coca eres tú mi arma que hablo con los pajaritos los tres compadres con una borrachera muy gorda a las seis de la mañana saliendo ya de un bar que los chaban y de buena primera para irse a su casa paran un taxi y está así se monta y dice ¿dónde van ustedes? dice por nosotros amor polígono de San Pablo y estaban ahí en Triana y el taxista que se orienta que están los tres con la borrachera muy gorda arranca el coche nada más que mete a la primera anda a 150 metros para el taxi y todo el cuco dice ya pues ya hemos llegado son 20 euros el primer borracho le paga los 20 euros el segundo se va a bajar del taxi y dice adiós buenas noches muchas gracias y el tercero coge y le pega ¡vum! el taxista ¡ay! ¡ay! dice anda este se orienta y dice ¿qué pasa hombre? ¿por qué me pega usted? para que no corra tanto que un poco más y nos mata dice que se encuentra un compadre a otro Paco ¿qué pasa? y dice el otro Luis ¿tú eres Luis? dice hombre Paco hace 20 años que me conoces tío vas a dudar y si es que te veo la cara muy rara Luis dice bueno sí yo es que tuve un accidente muy grande tú no te has enterado yo me caí de cara en la cortadora del césped y no veo a la que formé dice el otro tío las cejas te las veo muy raras dice las cejas las perdí lo que pasa que mira me han cogido un poquito de vello del pubi me la han puesto aquí mira está más rizado pero dar pego dice el otro tío es verdad y la nariz también te la veo rara dice la nariz la perdí también lo que pasa que tú sabes que yo estaba moviendo aquí abajo y me han cortado un pedazo me la han puesto aquí mira como Gerard Depardiego con la raíta en el medio y estaba perfecto y dice el otro y yo puta el cachondeo que tendrán tus amigos contigo dice a mí lo que me digan por un huevo me entra y por otro me salga un tío que va a una entrevista de trabajo a una multinacional lo recibe el director y le dice el director mire usted he visto su currículum y es impresionante aquí pone que usted habla inglés dice el tío sí sí cuando pequeño me mandaron a Londres con una tía mía Rosario se llamaba y empecé a hablar con los chavales en la calle y aprendí inglés dice el tío muy bien también domina usted francés y eso dice el nota es que mi madre es francesa sabe usted y estuve 20 años en París con ella y mi madre tú tienes que hablar francés total que aprendí francés muy bien dice también domina usted el alemán dice el tío claro es que mi padre nació en Berlín mi padre era alemán de Berlín trabajaba en la casa Mercedes y me llevaba allí de vacaciones con el coche muy bien y también conoce usted el italiano dice bueno el italiano que estuve en una un ligue en Roma una tía Giusevla que tenía una pizzería y no vea aprendí rápido me llevaba al carnaval allí en Venecia dice también habla usted portugués dice el tío sí señor porque los veranos me voy a Portimao de camarero a la discoteca que tiene Cristiano Ronaldo y hablo portugués muy bien dice el director joder quede usted contratado dice el director dice solo una curiosidad por favor hablando y conociendo tantas lenguas diferentes usted cuando piensa en que piensa dice el tío yo como todo el mundo en follar un sapo en una rama de un árbol a 4 o 5 metros de altura un sapo gordito y el sapo hace así y se precipita al vacío empieza a mover las patas y pega un barrigazo en el suelo que no vea pero con la misma coger sapo y se va otra vez por el árbol por el tronco para arriba y se vuelve a poner otra vez la misma rama y hace otra vez lo mismo se tira empieza a mover las patas que va y otro barrigazo en el suelo y había dos pajaritos tirados de risa en una rama del árbol mirándolo y le dice un pajarito al otro y dice escucha ve le contamos ya al sapo que es adoptado le dice puta robo un borracho que va de madrugada dando tumbo por el medio de la calle de acera a acera casi no se podía tener en pie y un patrullero del 0122 que lo ve para el coche y dice oiga donde va usted que se está jugando la vida que lo van a matar dice yo que voy a una conferencia sobre el alcohol dice a una conferencia sobre el alcohol dice si y los daños perniciosos que originan el cerebro y además la ruina económica que lleva una familia donde hay un alcohólico en casa y el mal ejemplo que le da a los hijos quien le va a dar a usted esa conferencia a las 4 de la mañana dice mi mujer que me estará esperando despierta le dice un un obrero a su jefe jefe tiene usted cinco minutos libres que quiero decirle una cosita hombre dice el jefe pues date prisa que voy a entrar en una reunión y tengo por lo menos para 3 o 4 horas a ver que quiere dice jefe nada que yo les quiero pedir en fin un favor a ver si me podría usted subir el sueldo porque mi mujer está embarazada del cuarto niño y claro yo ya con los niños yo tengo un forfiesta y ya no entramos que ya no cabemos tengo que comprar un monovolumen y eso es un pastón y luego el piso tengo que hacer un dormitorio más eso son 12.000 talegos y tengo la hipoteca del piso después tengo el pisito de costa ballena luego la guardería dice que es muy cara el canet de herbeti que le ha subido ha subido 300 euros la hipoteca del piso del rocío que usted sabe que yo muero con mi virgen del rocío y le dice el jefe ¿cuánto gana usted ahora? dice el tío yo vengo a ganar 1.500 euros 1.500 ¿cuánto cree usted? hombre yo creo que si usted me sube jefe a 3.500 euros podría aguantar hasta final de mes dice el jefe bueno voy a hacer una cosa Antonio porque si te subo a 3.000 o 3.500 dentro de un año me va a venir dando el mismo coñazo yo te voy a subir a partir del día 1 va a cobrar 6.000 euros al mes dice el tío jefe usted no estará de cachondeo ¿no? dice el jefe yo sí pero tú empezaste primero este es un otro este es feo ¿no? ¿no? ¿no?